Unidades especiales adscritas al Comando Operativo Especial Tumaco dieron un duro golpe contra las bandas criminales al servicio del narcotráfico denominada Los Rastrojos, donde se capturaron a dos hombres con el alias de Barriga de Cierre y Máscara, los cuales eran los encargados de ajustar las cuentas asesinando y creando el temor en la comunidad. Estos sujetos fueron capturados en flagrancia por la policía en el barrio Jardín, esta es jurisdicción de la Ciudadela, estas personas habían cometido un homicidio en una persona, fueron capturados los dos con una moto y un arma de fuego. Una vez realizada la captura, los dos hombres homicidas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por los delitos de homicidio agravado y calificado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones. Según el Comando Operativo Especial Tumaco, con estas dos capturas el índice de criminalidad se reducirá a un 15%. Desde San Andrés de Tumaco, informa Alexis Cruz para Web Noticias.